Y nosotros solicitamos que se congele el sueldo de los altos cargos, pero no como oportunismo político, sino como verdadera necesidad. Porque una región que tiene el 40% en riesgo de exclusión, que tiene el 40% en riesgo de pobreza, que tenemos la presión fiscal más alta, que tenemos muchísimos altos cargos, que no somos capaces de contener el déficit, es decir, que perdemos población, que los jóvenes se van, que no encuentran una oportunidad, que la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura está muy por debajo de la media del resto de las comunidades autónomas, que no somos capaces de crecer a la misma velocidad que están creciendo el resto de regiones, que somos los últimos en crecimiento del PIB, que somos los últimos en renta per cápita. Sus gestores no merecen la pena, no merecen ser premiados con un incremento de su sueldo. Y también solicitamos que se incluya en este proyecto de ley un despiste que han tenido ustedes. ¿Despiste o no? No lo sabemos. Pero lo cierto y verdad es que los profesores de la concertada no tenían recogido en el proyecto de ley de presupuestos el incremento salarial que sí tenían el resto de trabajadores de esta región. Nosotros queríamos hablar del incremento de los salarios de los empleados públicos y que no van a poder tener ese fondo adicional, porque la Junta de Extremadura no va a cumplir con el déficit. Una enmienda que ustedes no nos han permitido, pero que, en cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez sí nos ha aceptado, porque ha reconocido que tenemos que subir ese 2 % a los empleados públicos.